2012 en el fútbol mundial, golazos espectaculares para disfrutar. Como este de Raúl, que en un metro saca al arquero y define, todavía jugaba para el Schalke 04 de Alemania. Ahora Raúl juega y marca también golazos, pero en el fútbol de Cata. Es un crack definitivamente Raúl, goleadorazo, donde va a hacer goles. Vamos al fútbol de Francia, el Montpellier salió campeón este año, y mucho tuvo que ver golazos como este de Júnez Belhanda, otro golazo del 2002. Es impresionante la calidad para pararla con pecho y definir ahí nomás. Vamos ahora hasta el fútbol de Holanda, cuando vemos nuevamente ese golazo de Júnez Belhanda. Ahora sí vamos a ir hasta el fútbol de Holanda para ver esta excelente definición en el contragolpe. Una jugada brillante en lo individual que hizo Ilias Belhassani, jugador del Sparta Rotterdam. Qué gran carrera y gran dominio de pelota. Volvió loco a los defensores, los quebró a los dos, una y otra vez, y después definió de zurda fuertísimo. El gol de Hassani, entonces otro de los destacados tantos de este año 2012 en el fútbol internacional. Otro golazo fue el convertido por Luis Suárez. Desde la mitad de la cancha, aprovechando el adelantamiento del arquero, tuvo un buen año en el Liverpool, el atacante Uruguay. Qué buen saque. Y después mire cómo la recepción es impresionante y define rápido también. En Inglaterra vemos esta definición notable, cómo le pegó y el efecto realmente es impresionante. El autor del gol es el senegalés Papi Cicé, jugador del Newcastle United. La agarró con todo, con un poco de efecto, se fue abriendo la pelota hacia la izquierda. No llegó nunca al arquero. En Italia, clásico, el primero de este año, golazo de Maicon. Ahora es jugador del Manchester City, el defensa brasileño. El mejor estilo de Maicon, siempre para definir. Corriendo por esa banda y rematando fuerte. Por abajo o por arriba. Hay siempre hecho goles lindos como hay. Seguimos en Europa para ver ahora el gol del jugador Mohamed Abdelahue, jugador noruego de origen marroquí, que marcó ese gol frente al Hanover. Y nos vamos ahora a la Argentina, torneo de división B. Qué golazo que marcó Cristian el Ogro Fabiani, jugador del club independiente Rivadavia. Apenas sacó del centro, no baja de peso, pero es un gran definidor. Tuvo un momento lindo también, otro grande del fútbol argentino, pero no pasó a mayores, pero marca goles como estos. Es un gran jugador, pero la indisciplina lo mandó hasta la división de ascenso a Cristian el Ogro Fabiani, autor de ese golazo para el independiente Rivadavia. River jugó el primer semestre en la segunda división y aporta con este hermoso gol del franco argentino David Trezeguet. Aquí entregó todo River, por eso lo ganó el torneo, por eso ascendió de nuevo a la primera división. Cerramos el repaso de hoy, también en la Argentina fue un partidazo que terminó 3 a 3 entre Independiente y Boca, y uno de los goles fue este de Ernesto, el Tecla Faris. Qué buena carrera, se sacó al defensor y dejó la pelota por encima del arquero. ¡Gracias!